¿Cómo están? Es un placer saludarlos. El domingo se jugó en el Estadio Monumental, el que muchos creen es el clásico más importante del fútbol en el planeta. De hecho, se afirma que una persona que ama el fútbol no debería dejar este mundo sin presenciar un Boca River. El partido lo ganó Boca, pero no quiero detenerme en un estudio de lo que fue el juego en sí. Quiero hacer referencia a algunos aspectos que demuestran la maestría. La clase de ídolo que posee el entrenador genéice Rodolfo Arrua Barrena, el vasco. Siete días antes del choque contra River Plate, Boca recibió a San Lorenzo. Y entonces, cuando el partido moría en un encuentro donde se topaban el líder del campeonato y su inmediato perseguidor, Rodrigo Bentancur, un chico de apenas 18 años de edad, cometió un yerro que le posibilitó al equipo que hizo más famoso el Papa Francisco, por ser hincha de éste, llevarse tres unidades que catapultaron a los Azulgrana a lo más alto de las posiciones. Bentancur se retiró de la cancha llorando desconsoladamente. Pese al mal momento, había una oportunidad de revancha rápida. En una semana, en un partido con la importancia de ningún otro. Y entonces ahí entró en acción el vasco. Confió en su joven jugador, que por otra parte es un proyecto de enorme futbolista. Lo colocó entre los titulares y ese flaco uruguayo desgarbado, que parece carente de fuerza, pero tiene una potencia de un tren en marcha y la elegancia de un bailarín de ballet, para esta cuestión de la pelota, a eso me refiero, fue pilar en la alegría que él, su entrenador y sus compañeros necesitaban. Pero no terminó allí la cuestión. Cuando finalizó el partido contra River, el entrenador se retiró rápido rumbo al vestuario para dejar que los jugadores, artífices de una victoria, celebraran. La conquista había sido de ellos y no de él, no del vasco. Luego, cuando el plantel estuvo listo para abandonar el estadio monumental, que fue escenario del pleito, solo un futbolista fue enviado a hablar con los medios. Ese fue Rodrigo Bentancur. ¿Quién lo mandó al frente? El entrenador. Esta vez las lágrimas no eran de tristeza. Esos ojos invadidos por luminosidad estaban llenos de felicidad. El fútbol da revancha y el chico Bentancur ya vio las dos caras de la moneda. Como siempre, les comento que pueden dejar sus opiniones en esta página perteneciente al canal de YouTube de Gol TV. Va a ser un placer leer sus comentarios y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!